Frescura, más frescura, frescura, aroma, más aroma, más aroma, sabor, más sabor, más sabor. Bustelo en bolsas envasadas al vacío. ¡Te enteraste! Los que saben de café toman Bustelo, ahora en bolsas envasadas al vacío. Frescura, más frescura, frescura, aroma, más aroma, más aroma, sabor, más sabor, más sabor. Bustelo, ¿qué es?